Preocupante aumento de hurtos en el distrito, un residente local fue víctima de un asalto a plena luz del día mientras regresaba a su casa con su familia en el barrio Colombia. Tres individuos en una motocicleta abordaron al hombre y a su hijo, como se puede observar en un video de cámara de seguridad. En las imágenes se ve claramente como los tres asaltantes amenazan al padre de familia y le arrebatan sus pertenencias, incluyendo teléfonos celulares, una cartera con documentos de identidad y dinero en efectivo. Posteriormente, los delincuentes huyen del lugar en su vehículo. El afectado ha anunciado que presentará una denuncia por este incidente, que lamentablemente se está volviendo común en las calles de la ciudad. Este caso subraya la creciente preocupación sobre la seguridad ciudadana y destaca la necesidad de medidas más efectivas para abordar la delincuencia en la zona.